Se ha apoyado con recursos para hospedaje a 19 personas de Jalisco y Ciudad de México, porque se prolongó su estancia y no tenían recursos allá, o los bancos estaban cerrados. A 11 personas de Aguascalientes, adicionales a las que ya mencioné, se apoyó a 43 personas para regresar de Lima a México, con apoyo de Aeroméxico. Tenemos también unas personas que estaban en una caminata en Machu Picchu, que afortunadamente también ya las pudimos ubicar y mover, movilizar. Tenemos 29 personas que se movieron de Cusco a Lima con un vuelo humanitario que se consiguió allá. También hemos transportado nacionales de Bélgica, Canadá, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Italia, Nueva Zelanda, Suiza, Chile e Israel, del punto que le comento. También tenemos acompañamientos policiales, movilización de 28 personas, que ya mencioné, del equipo Atlante-Metepec, que llegaron ayer a mediodía. Son 19 personas. Más o menos el 80 por ciento de las personas turistas ya han sido movilizadas o ya han regresado a México o regresarán en los próximos dos días. Es lo que tenemos programado. El presidente de la República nos ofreció, y así se lo hicimos a ver al embajador, que si fuera necesario se movilizaría algún apoyo de la Fuerza Aérea. Hasta este momento no ha sido indispensable, porque estamos teniendo éxito en mover a todas estas personas. Si lo fuese, el presidente nos ha dicho que se puede recurrir a ese apoyo, y ahí está como un respaldo por si fuese necesario. Hasta este momento no ha sido indispensable. También le puedo comentar que el día de hoy se va a apoyar a 25 personas adicionales que vuelan de Lima a México, porque no tenían recursos suficientes para su traslado. Entonces, eso es lo que llevo al corte de esta mañana. Y ellos vienen por Aerolínea Comercial, ¿verdad? Sí, por Aeroméxico. Aerolínea Comercial